Un saludo a los televidentes y la Fiscalía General de la Nación, continuando con la estrategia que comenzó en el 2015, decidió empezar a implementar las investigaciones en contra de algunos alcaldes electos en el país por delitos en contra de la administración pública. De estos alcaldes, seis les fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad, y son los alcaldes de Purísima, Córdoba, Buenavista, Córdoba, Arauca, Arauca, Togui, Boyacá, Sáchica, Boyacá y el Playón Santander. Tres de estas situaciones, no se les impuso medida, pero esas decisiones fueron apeladas por la Fiscalía General de la Nación. En los restantes casos, fueron revocadas por el juez o no se solicitaron. Dijo además la vicefiscal Elka Banegas, que se decidió impulsar una investigación en contra de algunos exalcaldes que terminaron su periodo el 31 de diciembre de 2015. Se formularon 33 imputaciones en contra de 31 exalcaldes de 28 municipios del país. Como podrán ver, estos también son delitos relacionados con el ejercicio de su función de alcalde y por lo general son delitos contra la administración pública. Y dentro de las 13 formulaciones de imputaciones por cargos, se encuentran alcaldes de departamentos como Córdoba y Arauca. Informa desde Bogotá con la Cámara de la Agencia de Noticias, RPTV, Ana María Quintero.